Cuando el equipo va mal y va perdiendo, ¿tú qué has hecho para motivarlos? ¿Qué has hecho dentro de la cancha para decirle, oye, vamos a ganar y vamos a dobletar el resultado? No, obviamente, pero con eso no alcanza, amigo. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que... Hacemos comparaciones. Si son gratis, no se te van a vender. Hacemos comparaciones. Dale, hablo. Hacemos comparaciones. ¡Dale, dame, dame! ¿Cuándo realmente un jugador merece el puesto de capital? ¡Dale, agárralos, agárralos ahí, mamá! ¿Cuándo un jugador merece el puesto de capital? ¿Hacemos comparaciones? Tú dijiste, uno no juega solo. Y exactamente, tú debes de jalar a tus compañeros para jugar. Tú debes de motivarlos. Como capital, los debes de jalar. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Ni tú ni nadie. No tenemos ni defensa, no tenemos ni portero.